Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos y gracias por estar ahí, y en el vídeo de hoy os traigo un haul pues así un poco variadito, no sé si conocéis la tienda Deas, que tiene todo a 1,50€ y hay cosas de maquillaje, absolutamente de todo, ahora lo vais a ver todo, y también tengo cositas que me han llegado de Aliexpress, que me van llegando así, así, así que va a ser un poco un haul mezcladito, un haul un poco random, y si no te quieres perder pues todas las cositas que he comprado, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, el otro día tuve que, aquí en Granada tenéis la tienda Deas, que es todo a 1,50€, tienen cosas de alimentación, de regalos, de papelería, de mascotas, de limpieza, de maquillaje, o sea hay un poco, una sección, un poquito de todo, decoración, tienen de todo, pues tuve que ir porque tenía allí, aquí en Granada está en camino de ronda, no sé a qué altura más o menos, creo que está entre, bueno no sé a la altura donde está el gimnasio Yo10, más o menos los que sois de Granada sabéis más o menos a qué altura está, y tuve que ir allí a hacer unas gestiones, y ya que tenía el coche aparcado y estaba allí, digo voy a entrar a comprar, a ver si veo algo para mi niña, a ver si le compro algo, porque siempre que salgo de la casa, como sabéis que seguimos en cuarentena y tal, a medias, pero ya pues eso, que están las tiendas todavía cerradas y todo, y mi niña sale poquito a poquito y dice ay mami porfa un regalo, y digo voy a entrar a ver si le veo algo, y ya mismo también es el cumpleaños del bombón, que es a finales ahora de mayo, así que también tenía que comprar algunas cositas, digo voy a mirar a echar un vistazo, lo primero que os enseño es la bolsa, mirad qué preciosidad de bolsa, me costó un euro, y pues la compré para traerme todas las cositas que había comprado, os voy a empezar a enseñar porque es que hay cosas chulísimas, chulísimas, y para el final voy a dejar los paquetitos que tengo que me han llegado de Aliexpress, lo primero que estaba buscando, que le vi a mi niña, venía así en este cartoncito, ya lo hemos abierto, pero venía aquí en el cartoncito, y venían las gafas de sol, estas, aquí muy bien pilladicas, y la gorra colgaba así, pero estaba colgado todo en el mismo, y ponía 3 euros, yo sé que por 3 euros las gafas no serán buenas evidentemente, aunque pone V400, no sé si es que esa tienda es porque es así de barata, o que tampoco es que serán muy buenas, aunque pone que tiene el certificado de la Comunidad Europea y todo, pero bueno, mi niña tampoco es que vaya a salir a 40 grados al sol con las gafas así mirando al sol, ya sabemos que son gafas de óptica y eso, pero se las pone para el chumineo, ella se las pone y baila, se disfraza, luego se las quita, luego se las pone mami, se prepara mucho con su gorra y con topa sale a la calle, y luego se las deja puestas un minuto, así que ha sido un poco por darle la ilusión, le han encantado, son estas rosas, trae la patilla así de Mickey, o de la Minnie, pone Hello Summer, y la gorrita es esta preciosidad de aquí, así que cuando la bomboncillo se pone la gorra y se pone las gafas que está para comérsela, y además le digo yo que es una rapera y empieza a bailar así, o sea, te la comes, te la comes. La gorrita es súper bonita, es muy transpirable, la podéis ver por ahí, y estaba en este de la Minnie y estaba de la Frozen, en celeste, lo que pasa que como ella ya tiene una gorrita que le compré hace poco, en celeste, digo, otra cosa celeste y las gafas en celeste me parecían mucho más bonitas estas de aquí, así que por 3€ le traje el regalo y ella más contenta de unas pascuas, pero que lo sepáis que también teníais las gafas con la mochila compañera, a 3€ también, pero yo se lo quise coger con la gorra, porque últimamente es fanática de la gorra, y estoy encantada porque se la deja. Luego entré a comprar, pues eso, las cositas de, pues para hacerle una pequeña decoración, le quiero hacer su tartilla al bombón, y ya le tengo el regalo y todo, pero era por coger un detallillo. Y me traje este soporte que es un peso, que trae pues eso, las estrellitas, todas esas cositas, me costó también 1,50€ y esto es un peso para enganchar los globos o el 30€ o lo que le pongamos, para ponerlo en el centro de la mesa o al lado de la tarta, y me parece súper mono. Así que me lo traje para, pues pues ponerle en su cumple, adornar la mesita y ponerle eso. Y hasta, esto en el chino suele costar unos 3€, y allí a 1,50€, así que genial. Y luego me tenía que traer también una bolsita para meterle el regalo, pues que fuese un poquito más mona, y mirad esta, qué bonita, en verde mil, con plateado, y me pareció monísima para ponerle el regalito dentro, que no tiene ni idea de lo que le vamos a regalar, pero está chulísimo y no se lo espera. Así que ahí va ahí el regalito, y luego le voy a adornar las cositas como en tonos plata. Y eso para el bombón. Y también le eché de detalle, porque aunque ya tenía el regalito, pues le eché esta cajita de Nestlé, pues con una variedad de bombones de chocolate, pues para que se endulce un poquito, y pues aparte del regalo, pues por tener un detallito más. Y esto es lo mismo, a 1,50€, tienen cosas de comida, pizza, un montón de cosas de comida y de bebidas raras de otros países y todo. Muy recomendable, la verdad. Otra cosita que me cogí, esta libretita trae este pedazo de imán para la nevera, y es un... Póneme al planner, es un planificador semanal, os lo voy a abrir para que lo veáis. Y mirad que bonito, es para que todos los folios son iguales, trae como una cuadrícula, y pone lunes, martes, miércoles, y tú ahí pues... Pues te sirve para escribir la hecha de la compra. Te sirve para poner lo que vas a hacer de comer durante la semana. Te sirve un poquito para todo, había varios colores, y me lo quise traer para la nevera. Así que está genial con su imancito, pues 1,50€ también. ¿Qué más cositas me traje? Me traje esta cesta que estaba allí sola, rumba, y es en tono grisecito, y me lo he traído porque últimamente para el baño tener los botes tú colocados, en la cocina, cuando voy a hacer las cosas de repostería, tenerlo todo bien puesto. Aquí ya habéis visto que en mi mueble de la maquillaje tengo todos los botecitos de crema bien colocados en la estantería, y en los muebles de la cocina igual. Y tú tiras, sabiendo que tienen aquí la especia, o que tienen las cremas de noche, o que tienen lo que sea tiras y del armario, te lo sacas, te echan lo que te tengas que echar, lo vuelves a colocar y lo vuelves a meter. Y me parece que es la forma de organizar mejor que nada. Y 1,50€ porque no había más. Me traje la única que había para colocar cositas. Y creo que la nueva casa la había llenado toda de cestitas, porque voy a tener esto súper bien colocado desde el primer momento. Más cositas que me traje. Bueno, esto me pareció un gangazo, que luego me arrepentí y me tenía que haber extraído más. Y este lote de perchas de aquí son de plástico en negra, no pesan nada, ya he utilizado unas cuantas. Y es que aquí no tenía perchas, el armario es muy pequeño, pero es que tenía muy poquitas perchas. Y esta ha ocupado muy poco para las camisetas de verano. Pues creo que está genial. Y luego trae aparte, me gusta mucho porque trae esto para enganchar y los tirantes que no se caigan. Luego trae aquí también un tope para que enganches cositas y no se resbale. Me parecen súper útiles. Y lo mejor de todo es que era un pack de 10 perchas por 50 céntimos. O sea, es que me tenía que haber extraído 4 o 5 paquetes de estos. Porque esto para los armarios te ocupa muy poco, pesa muy poco. Es verdad que no le puedes echar mucho peso, pero para la ropa de verano es que está genial. 50 céntimos. Me quedé alucinada. Me quedé alucinada. Más cositas. Entré también a esa tienda por mirar a ver si había algún vasito para mi Jimena, para el agua. No quería el típico vaso de bebé, porque ya no es un bebé. Y quería una cantimplorilla que chupe ya su agua y que sea reutilizable. Y estas de plástico tienen un montón de cosas de bebé súper bonitas. Le voy a quitar esto para que lo veáis. Había estampado de niños y de niñas. Pero bueno, yo se lo quise coger rosa, no porque sea rosa, sino porque está obsesionada y le encantan los unicornios. Ella dice que es la poni, porque como ella tiene su poni allí en el cortijo del abuelo, pues ella dice que es su poni. Y como es de unicornio, pues se lo compré para rellenarle el agua del anjarón embotellada y no tener que estar comprando botellitas pequeñas. No teníamos y como pasó todo esto y llevamos dos meses con todo cerrado, pues no había podido comprar una botellita. También para echarle el zumo fresquito también viene muy bien. Y se abre el cabezal y sale el pitorrillo de silicona y se vuelve a cerrar y se esconde. Y trae el tubito a lo largo de la botella. Está genial. Y un euro cincuenta también. Todo un euro cincuenta. ¿Qué más cosas me cogí? Ya veis y ya sabéis que me ha dado a mí el tema del deporte muy fuerte. Y como pretendo, cuando ya... Ahora mismo es que no tengo aquí en esta casa nada. Pero bueno, estoy entrenando y estoy haciendo cosas. Pero cuando salga, anda a correr. Salga en bicicleta, porque tengo mis bicicletas. Guarda en el camión de la mudanza, pero quiero hacer deporte. Pues me compré este bolsillito de aquí. Que también un euro cincuenta. Trae velcro y trae justo para guardar. Trae como una gomita para que enganchen las llaves y que enganche el dinero y lo cierra. Y luego lo bueno que tiene, no sé si lo apreciaréis, es una pincita. Aquí está. Que te lo puedes poner en la cintura del pantalón, en el filo de la camiseta o en el cordón de las zapatillas. Que me parece súper útil. Y pues eso, tiene este ganchito que es bastante duro. Y te lo engancha aquí, te lo engancha en cualquier lado, puedes correr bien. Y ahí llevas los gustos. Si tienes que echar algún dinerito y las llaves. Y ya está. Y con esto tienes pues de sobra. Así que está genial y por un euro cincuenta me lo cogí. Más cositas, que ya estamos acabando. Ya cosas de belleza. Me cogí este pack de gomita. Porque me encantan, no te dejan huellas. Y tenía un montón de tono negro. Pero ya quería un tono más veraniego, más. Que me llamara a mí más... No sé, que me diera más alegría. Y me cogí este pack de tres. Que este es estampadito. No sé si lo podéis apreciar ahí mejor. Este en tono crema. Y este en rosa empolvado, que me encanta. Y eso, yo las doy muy de sí. Deciros que cuando ya se ponen muy grandes, las metes en un vasito con agua caliente. Y se vuelven a encoger. Así que es un truquito. Y ya está. Yo alguna si la he roto es porque le he querido dar tantas vueltas que al final la he partido. Que ya es difícil, pero la he partido. Y me parecen súper bonitas por un euro cincuenta las tres. Luego me cogí. Tienen más... Es depende de cuándo vayas. Pero a veces tienen palés y cosas de maquillaje, pues de Bourjois o de Mass Factor o de L'Oreal. Que ya voy a terminar y salgo, ¿vale? Me cogí este labial de aquí, de la marca de Bourjois. O sí, Bourjois creo que se pronuncia. Y es un lipstick de brillo y efecto 3D. Este de aquí, se supone que pone que tiene una duración de 8 horas. Es el tono 05. Y pues una duración de 12 horas... de 8 horas. Y efecto volumen. Tiene un poquito de destillo. Y te da un brillito los labios ahora mismo que los tengo pintados con uno mate. Pero te da un brillito súper bonito y un efecto, pues natural, muy bonito. Por un euro cincuenta, pues me lo traje. Para el verano no me gusta... Me gusta echarme un brillillo y a la calle. Y me compré porque yo ya tenía uno, pero en esta casa no. Todo se fue en el camión de la mudanza. Y el otro día tuve que limpiar la brocha de maquillaje y me resultó súper complicado. Y vi este cacharrito por un euro cincuenta, que sí que es pequeño, pero me va a hacer la función de lujo. Entonces tú esto te lo pones aquí en los deditos, le echas el jabón y con estos filamentos y estas rayitas, pues ahí restiegan la brocha y se limpia mucho mejor. Y truquito también, venden jabones específicos para limpiar las brochas con pH neutro y tal. Pero si lo limpiáis con una gotita de Fairy, de los platos, como eso lleva desengrasante y muchos de los maquillajes son como aceitosos, con ese jabón es con lo que las limpiáis muy bien las brochas. Si no tenéis otra cosa, un truco casero de estas fechas que no hemos podido salir a comprar nada, pues con una gotita de Fairy. Y se limpian súper bien. Y me compré esto pues para limpiar las brochas, un euro cincuenta también, así que me parece que está genial. Y cuando iba a pagar, pues ya os digo, estaba esta bolsa tan mona, de unicornio, que mi niña está con los unicornios que no vive. Y en rosita, con plateado, es que me gusta hasta, yo que sé, para tenerla en el coche y para hacer las compras. Incluso si yo que sé, si te vas a la piscina o cualquier cosa, para echar ella su juguete o su toalla y sus cosas para, yo que sé. Que está genial por un euro, esta creo que costó un euro, ni un euro cincuenta, costó un euro. Así que la compré para echar las cositas. Y luego tengo estos dos paquetitos de aquí, que los voy a abrir con vosotras, que me han llegado de AliExpress. No tengo ni idea de lo que es, pero como me han ido llegando cosas, de a poquito a poquito, digo, no me apetecía esperarme para hacer otro haul. Que más adelante haré otro porque me quedan por llegar un montón de cosas. Pero digo, lo voy a enseñar en este vídeo así y ya puedo utilizarlo. Y lo vamos a abrir, vamos a ver lo que hay aquí, ya sé lo que es. Son dos boquillas de, para el torno de la uña, de cerámica. Voy a abrir una y creo que son iguales, no sé si no, son diferentes. Una tiene el grano más pequeño y es la otra más grande, para que raspe más o menos. Y a ver... Pues eso, como ahora me estoy haciendo yo las uñas de gel aquí en casa. Y todo el tiempo este que ha estado cerrado y además las quiero cortitas para que me molesten menos, pues me las estoy haciendo yo misma. Pues va variando el color de aquí, pues va variando el grosor, si lima más o lima menos. Bueno, yo las quería una suavita porque aunque me tenga que pasar más, que no me rompa mucho mi uña. Y las recomiendo mucho, las de cerámica, porque no se calientan. Yo antes las utilizaba de lija y se calienta y te quema, te quema el dedo. Y de cerámica no se calientan, te las retiras súper bien y pues eso, y no te quema. Y siguiente cosita... Me encanta abrir un paquete de Aliexpress, es que me gusta a mí un paquete de Aliexpress. A ver, creo que había más cosas. Esto me lo han echado de regalo, yo creo. Compré este pack de brochitas que salió a 3 euros. Bueno, lo otro creo que vale un euro y pico, dos euros, cada boquilla para el torno. Y esto costó en torno a 3 euros, lo voy a sacar ahora mismo. Y me gustaron muchísimo porque... Bueno, compré lo que es el grupito este de brochas. Y me han echado una esponjita, pues yo creo que me la han echado en plan de regalo. Bueno, que está genial, es blandita. Y regalado, a caballo regalado, pues ya está. Y me cogí estas brochas porque aparte de que es un rosa bebé precioso, la empuñadura es como goma asiliconada, chulísimo, la textura es chulísima. Y el rosa me encanta. Y luego el pelito es bastante bueno, bastante bueno. Y trae esta biselada, pues para hacerte leyeline. O yo me echo muchas veces la sombra por la parte de abajo del ojo. Y luego te trae para... Pues son... Para sombras de ojo y para difuminar. Esta es más... Más larguita. Esta es más redondita la boquilla. Esta es más de lengua de gato. Por si te quieres echar corrector o algo, o sombras. Esta también. Y esta más pequeñita en... Con punta redondeada también. Que la puedes utilizar para lengua de gato como más pequeña. Para los labios o para el lagrimal. Me gusta mucho esta. Así que trae una, dos, tres, cuatro, cinco y seis brochitas. Por tres euros, pues me parece que está genial. Y el pelo, claro que no es pelo natural, pero el color es precioso. Lleva ahí como un rosa blanco degradado. Y sobre todo la textura que es como de goma. Me encanta. Así que está genial. Os voy a dejar los links todos en la cajita de información. Y ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Bueno, se me ha olvidado decirlo. Pero las joyitas que llevo. Que siempre, siempre, siempre me preguntáis. Son de Happiness Boutique. Si os gusta os voy a dejar todo en la cajita de información. Y porque tengo código de descuento. Y así pues os podéis aprovechar. Y ya está, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si es así, déjame tu dedito arriba. Para que yo siga haciendo este tipo de vídeos. Y tú sigas viéndolo. Que si no estás suscrita, te invito a que lo hagas que el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Y si activas la campanita, no te perderán ninguno de los próximos vídeos. Que vienen un montón. Así que os quiero mucho, muchísimo. Y que nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.